Hola chamacos, pues bueno, hoy es Thanksgiving, ya la lección de gracias, obviamente pues yo lo voy a hacer pa' fui a comprar tamales para freír en la noche, más tarde les hago ese video, porque realmente pues somos yo y mi marido así que pues ahorita no vamos a hacer eso, el caso de estos chamacos es que desde ayer se me acabaron unos buenos elotes y nomás, ya los cosí, nomás, que que nomás es puro elote huevo, no hay elote blanco pero quiero decir que Daniel, mi amiga Daniel y mi manager, o sea, mi amiga Natalie nos regalaron estos audífonos, no son audífonos, son micrófonos para poder grabar para ustedes, que se oiga súper bien así que vamos a instalarlos y ahorita los miro mientras preparamos el elote bueno, vamos a empezar, chamacos, a sacar el elotico obviamente no tengo como meterlo, pero vamos a ponerles que le parece vamos a agarrar un tenedor ¿me parece bien? un tenedor y las pinzas y vamos a agarrar un elotico a ver si lo podemos unir así, miren así, miren la pichada y así en el papel aluminio vamos a ponerle manguenes aquí en las de acá y luego vamos a agarrar el elote y lo vamos a hacer así ¡oh, vale, papá! la mantequilla la tengo un poquito congelada ¿no? pues no está aguadita así que vamos a a embarrárselo así que el caldo es con lo calientito se va a soltar ya se derrite ¿vale? ahí quedó y luego agarran queso cotija y le espolvorean ya que se deje mucho queso mucho queso en lo personal lo uso como queso también bien ricos ¿ok? ahí están y luego ustedes si quieren tapatío o echen chilito del cajín o el que ustedes quieran queso y luego ya que está así lo agarran de las de acá y mmm ¿qué es lo que está haciendo? saludos a todos feliz día de atención de gracias aportense bien cuídense mucho no se anden peleando en la noche cuando estén cenando ¿eh? eso es de muy mal gusto saludos para todos bye bye chau chau